En este fin, verano, en mi otra noche Una noche de cristal que se hace un hígado No lo sonríe, bien, tené mi sombra y muerto sobre ti No lo sonríe, bien, yo he sido mejor que nunca No mires por favor y no prendirás la luz de la gente del tiburón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!